No, no, no. La hemos herido, pero parece que han colocado trampas por todo el perímetro. De momento solo ha habido navaja, haciendo un barrido. De nuevo sola. Jacob ha ido por delante. Hay algo en él que se me escapa. Es extraño, pero casi reconfortante. Es como si pudiera contarle cualquier cosa sin que se inmutara. No parece que me juzgue por nada. Y al mismo tiempo, es críptico. Mi instinto me dice que es un buen hombre. Me salvó la vida. Creo que puedo confiar en él. Al menos por ahora. Aunque tengo todo el tiempo la sensación de que sabe más de lo que dice. Vale. Sí. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Jacob nos dijo que te protegiéramos, pero no eras tú la que lo necesitabas. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Está muerto! ¡Está muerto! ¡Está muerto! Tienes el arma descargada. Puedo ver el tambor, está vacío. Da igual, ¿el percutor tampoco funciona? Estás herida. Solo tengo que... sentarme un momento. Lara, ¿verdad? Soy Nadia. Me vendría viento ayuda. ¿Qué puedo hacer? Mi abuelo escapó de la aldea por la noche. Creo que se dirige a la cuenca maldita, donde vive la bruja Baba Yaga. Estaba intentando alcanzarle cuando los invasores me atraparon. Antes de que yo naciese, la bruja mató a mi abuela. El abuelo siempre hablaba de venganza, pero nunca creí que lo intentaría. No queda mucho tiempo y yo no estoy en condiciones. Tenemos que encontrarle. Voy hacia allí a ver si puedo encontrar su rastro. Gracias. Para llegar hasta la cuenca hay que atravesar la cueva que está al este de aquí. Forzaron al pueblo de Jacob a trabajar aquí. Para llegar hasta la cuenca. Para llegar hasta la cuenca. Para llegar hasta la cuenca. ¡Suscríbete! 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 ¿Qué pasa? ¿Qué más puedes decirme sobre la cuenca maldita, Nadia? Mi gente no se acerca a ese sitio. Llevan siglos sin hacerlo. Cuando vinieron los soviéticos, intentaron construir un puesto en la cuenca, pero enfadaron a Babayaka y los volvió locos, a todos. El abuelo me habló sobre ella. Vive en una casa mágica que puede caminar porque tiene patas de pájaro. ¿Crees en todo eso? ¿La casa con patas de pájaro? Confío en el abuelo. Estaba en el Bulag cuando los soviéticos se llevaron a mi abuela a la cuenca para que les ayudase a estudiar las ruinas. La bruja la mató. Y él no lo ha olvidado. Pero, ¿una bruja salida de las leyendas rusas? No parece muy probable. Ten cuidado. Hay algo en la cuenca. En ese lugar no ocurre nada bueno. ¡Mierda! Calma. Clara, espera. Tengo otra transmisión. Tienes que escuchar esto. ¡Apoyo! ¡Adelante! ¡Necesitamos! ¡Evacuación inmediata! ¡Mierda! ¿Qué nereches es eso? Está... caminando. ¿Cómo? ¡Bruja! ¡Anaka! ¿Lo has oído? ¡Era la bruja! Aquí está pasando algo. Sea lo que sea, llegaremos al fondo de la cuestión. ¡Ah! 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 ¿Algún rastro más del abuelo? ¿Continúas por el camino hacia la cuenca? No, pero pronto volveré para seguir buscando. Basta con que cojas el camino de madera que sigue el precipicio. Te llevará hacia allí. ¡Ah! 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 No es necesario entrar en el viejo templo. Dirígete hacia la pasarela de madera a lo largo del acantilado. Debería haber una cuerda hasta ella. Ese camino te llevará a la cuenca. Una prenda ceremonial que los sacerdotes visten durante la misa. ¿Qué es ese sonido? ¿Qué es ese sonido? ¿Qué es ese sonido? Meditaciones escritas. Sin este sitio, esta escultura divina de viento y roca, estaríamos perdidos. La historia del explorador que encontró este lugar es bien conocida. Pero la mayoría de vosotros no sabe lo cerca que estuvimos de morir. Estábamos perdidos en las montañas, sin comida, sin esperanza. Comenzábamos a dudar del mismísimo profeta. Pero el explorador escuchó el sonido y lo tomó como una señal. Ascendió solo estos acantilados, atraído por la música, y desde allí... ...vió nuestra salvación. Este santuario no es solo por él y su valentía. También simboliza la fuerza de nuestra fe. Un lugar de reflexión. Esto era una especie de santuario. Los peregrinos venían aquí a mostrar sus respetos. Eso es. Al menos este contrapeso aún funciona. Dicen que nunca se olvida la primera vez que oyes el sonido. Mis padres me trajeron aquí para contemplar el misterio desde más allá del santuario. Cuando llegue el momento, traeré a mis hijos. Dicen que sin la música de las montañas, nuestros ancestros habrían vagado por la tierra hasta morir. En vez de eso, estas montañas los llamaron a casa. Y lo mismo hacen conmigo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ah, vaya. A ese nivel no va a servir de nada. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Sí, eso está mejor. ¿Y esta cuchilla? Tengo que calcular mejor. Ya está, ahora abrir la puerta. Increíble, es una formación natural. Es un códice. Tiene una serie de meditaciones acerca de la voluntad. Tiene una serie de meditaciones acerca de la voluntad de la voluntad de la voluntad de la voluntad. Tiene una serie de meditaciones acerca de la voluntad de la voluntad. Aquí hay un pequeño campamento. Parece que el abuelo ha llegado lejos. Ya casi estás en la cuenca. No. 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 Me he sentido a vengarme por tu abuela. Hay recién llegados en nuestro valle. Hombres armados que llegan en helicópteros. No sé qué es lo que quieren. Pero sé que si he de ir, esta es mi última oportunidad Mereces saber la verdad, conocer el porqué Tu abuelo no es un hombre sabio Me he convertido, trabajando duro, en un buen hombre, por tu abuela Pero no fue siempre así Vine de Occidente, donde incluso una pequeña aldea tiene miles de habitantes Era un joven perezoso que soñaba con una vida fácil cuando se unió al partido Con una cómoda oficina en la gran ciudad Pero me enviaron aquí, al fin del mundo Para ver a mujeres y hombres trabajar, pasar hambre y morir Para participar en su castigo Sabía que estaba mal Pero no sabía cómo luchar Hasta que la conocí ¡Suscríbete al canal! 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 Establecimos el contacto inicial con el anciano nativo a las 7.00 Al principio creímos que estaba participando en un asalto a las instalaciones Pero continuó su camino a través de un cañón que no estaba en los mapas Recibimos autorización para seguirlo desde lejos y ya hemos encontrado ruinas y otros signos prometedores Tratamos de contener el entusiasmo, pero esto parece un verdadero hallazgo El bonus por el descubrimiento será para nosotros Hay una especie de polen rotando por aquí Flores ¿Qué has hecho? Algo va mal La cabeza me da vueltas Oh no, es demasiado tan demasiado Vas a morir No, tengo que estar soñando No es real, no puede ser Tengo que seguir Papá, no, no puede ser No, espera Espera Espera, ¿dónde estoy? ¿Hasta dónde llega este camino? Ven aquí No es real, no es él Para, por favor, no Tengo que salir de aquí Una verdad subyace en cada miedo Solo quiero marcharme, por favor No Esto no es ¿Quién eres? ¿Por qué me haces esto? ¡Para! ¡Maldita sea, para! Es demasiado tarde para mí No, 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 no Es mentira ¿Quién eres? ¡Berna, Berna, Berna, Berna! No, no es posible. Es solo un mito. Esta hora. Lo siento, Laram. No hay vuelta atrás. Vas a pulir de aquí. No, 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 no. No. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. ¡Gorahaknira! Ven, tu padre te esperas. No es verdad. ¡Gorah! 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 ¿Qué pasa? Los inusuales efectos del polen que flota en el aire. Ahora creo que tengo una fórmula que podría funcionar. Un extracto de las vainas de semillas de la planta. El hígado de animales que han consumido las flores y metabolizado las toxinas. Un derivado de la fenotiafina. El último ingrediente es un riesgo. Lo tienen en grandes cantidades en el gulag, donde solía usarse como insecticida. También puede tener el efecto de un antipsicótico rudimentario, ya que tiene una similitud química con otros compuestos que he estudiado. O puede ser venenoso. Esta noche probaré la mezcla yo misma. He encontrado algo. Uno de los prisioneros apuntó una fórmula que puede que contrarreste los efectos del polen. Tiene que ser de mi abuela. La bruja la mató y ahora va a ayudarnos a salvar al abuelo, igual que en sus historias. Ah, nadie. Ten fe, Lara. Vuelve a la instalación soviética donde nos encontramos. Te ayudaré a buscar lo que necesitas. Vuelve a buscar lo que necesitas. Vuelve a buscar lo que necesitas. ¡Gracias! 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 ¿Algún consejo sobre dónde empezar a buscar? Vale. Primero, las vainas de semillas. Las flores crecen dentro de las cuevas de la zona. No hay suficientes como para que te afecten, así que deberías poder recoger algunas sin problemas. Los hígados son fáciles de conseguir. Los hiervos de la zona se alimentan de las flores, así que solo hay que encontrarlos. Y tengo una idea sobre dónde podemos encontrar algo de insecticida. El abuelo me enseñó a leer ruso, así que estoy mirando la documentación de los viejos equipos para ver si encuentro dónde lo guardaban. Te avisaré cuando lo encuentre. De acuerdo. Empezaré a recoger los demás suministros. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 No, 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 no. No, no, no. Soldados soviéticos... Algo terrible pasó aquí. Pienso en papá todos los días. He estado muy enfadada con él durante años. Por perderse en su trabajo, por perseguir lo que yo creía que eran solo supersticiones, no tenía ni idea. Ahora, sigo diciéndome que era joven, que no podía comprenderlo. Pero aún así lo perdí. Y ahora, por algún motivo me siento más conectada a él que cuando estaba vivo. Nunca llegó tan lejos, pero sé que está conmigo. La fuente divina está aquí, y voy a encontrarla. Comprendió que podría cambiar nuestra forma de entender el alma humana, que podría cambiar el mundo. Pero ya no está. Y yo soy la única que sabe que tenía razón. Y yo soy la única que tenía razón.